Estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, Juan Milich, para que nos comente las novedades de las últimas horas. Doctor, muy buenas tardes, un gusto grande estar nuevamente en contacto con usted. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bueno, efectivamente, como usted dice, con mucha tranquilidad, dado que cero casos ayer, cero casos tuvimos en el departamento y tres casos en la localidad de Pueblo Ester. Lo cual nos genera cierto grado de preocupación, dado que una localidad cercana a nosotros y donde se circula a través de la ruta 21 en forma permanente, podríamos estar en un signo de alerta. Esperemos que no y que esto continúe. De todas maneras, vengo observando que tanto Buenos Aires, Cava, Córdoba, están teniendo una cifra que se mantiene con un leve crecimiento, pero nunca en un descenso franco. Lo cual también tenemos que tener en cuenta que son localidades o zonas donde hay una gran movilidad y donde las prescripciones se han ido dando con más soltura y que la gente no cumple. Ayer, por ejemplo, había un acto de tipo partidario y uno cuando veía en esa cancha de fútbol tanta gente sin protocolo, sin distanciamiento, de hecho, que eso genera probabilidades de contagio. Bien. Bueno, en Villa Constitución, además, doctor, tenemos fábricas donde trabajan operarios provenientes de distintas localidades, incluso de Rosario. Eso también nos pone siempre en alerta, más allá de la tranquilidad temporaria que tenemos, ¿no? Sí, siempre dijimos que tenemos un triángulo muy dinámico que es Rosario-San Nicolás-Villa Constitución, Villa Constitución-Rosario-Villa-San Nicolás. O sea que es un gran movimiento de gente que es permanente. Hoy yo temprano tuve que ir a Empalme y cuando veía el ingreso sobre el Chacuí, la cantidad de autos que ingresan en planamente a Villa Constitución es muy importante el movimiento. De autos, camiones, bombas. Entonces, es preocupante siempre cuando la gente ingresa y no cumple protocolos. Debemos seguir con los protocolos de cuidado. Bien. Doc, ¿cómo continúa la vacunación en el día de hoy? Bueno, el día de ayer vacunamos más de 500 personas, entre chicos de 3 a 11 años, más lo que estaban pendientes. Hoy se continúa en Morena de la misma manera con la vacunación, a niños y a pendientes de otras plataformas. No sabemos cómo vamos a continuar el día de mañana, dado que en teoría hasta hoy terminamos en Morena y mañana no podríamos vacunar en Morena, dado que ya comienza con eventos este lugar de fiestas, entonces no lo podríamos utilizar. Y también la Fontana tiene sus eventos festivos, por lo cual también no podríamos utilizarlo. Estamos considerando qué otro lugar alternativo podríamos tener en algún momento, dado que en algún momento se van a empezar con las terceras dosis y dosis de refuerzo. O sea que también eso va a demandar mucho más trabajo. Y el calor también, ayer incluso con un grupo de gente estamos hablando que durante el día sería, si nos toca diciembre, por ejemplo, vacunar, sería muy peligroso para la gente por el calor. Entonces incluso estuvimos cumpliendo alguna posibilidad. Y quizá en verano sería bueno empezar a vacunar a tardecita y alargarlo hasta la noche. Pero bueno, es una decisión que tiene que tomar una jefa de vacunación. Nosotros simplemente sugerimos probabilidades para el calor y que sea mucho más dinámico, no sea tan agotador el trabajo de la vacunación. Pero bueno, es un tema que estamos viendo cómo lo podemos resolver. Todavía no tenemos nada resuelto, pero pronto va a venir tercera dosis de refuerzo, así que lo vamos a tener que aprovechar. Doc, ¿y se está analizando también la posibilidad de encontrar otro lugar donde se pueda continuar vacunando los días viernes, los días sábados, para agilizar la vacunación? Sí, también se ha planteado la posibilidad en algún momento, como lo viene sugiriendo mucha gente, a sobre el Cilsa, que es un lugar abierto, al aire libre, que podría ser. Pero el tema es que no tenemos mucha disponibilidad para resguardar todos los elementos de trabajo, lo cual hace también logísticamente un poco difícil, pero bueno, lo vamos a ir evaluando a ver qué se puede hacer. Le quiero comentar, Víctor, que hoy ha surgido inquietud de parte de algunas personas de que estaría circulando la variante Delta acá en nuestra ciudad. Y precisamente me han dicho que había aparentemente un paciente internado en el sanatorio. Nosotros, yo recién la consulté a la directora del sanatorio, la doctora María José Manchodi, y ella no tiene ninguna referencia, puesto que me dice, no tenemos internados de COVID en el sanatorio. No obstante eso, voy a consultar con el laboratorio si ha llegado alguna secuenciación genómica. Aparentemente no, y estamos a la espera de la respuesta. De la jefa del laboratorio, del sanatorio, y nos pueda decir realmente si ha habido alguna secuenciación. Lo que quería aclarar, en qué momento se hace una secuenciación genómica del virus. Se hace cuando una persona que puede haber tenido COVID reingresa con una infección grave, ahí se hace secuenciación. Cuando una persona tiene dos vacunas de COVID y hace la enfermedad, ahí se hace secuenciación. Y eso es un sistema bastante automático, porque una vez que nosotros enviamos la ficha epidemiológica, el laboratorio toma en cuenta muchos datos que le mandamos, y si considera, ahí hacen la secuenciación para verificar si no hay un virus diferente al que tenemos habitualmente circulando. Bien. Doc, ¿y puede ser también que algún vicense haya contraído la enfermedad y que esté, por ejemplo, internado en Rosario? Puede, podría ser, podría ser, pero no tenemos esa notificación. Pero podría ser, sí, sí, tranquilamente. Claro. Doc, al comienzo de la pandemia, obviamente estábamos todos preocupados a la espera de la creación de la vacuna. Cuando fueron ya creadas las vacunas, mucha gente tenía muchísima desconfianza y muchos expresaban que no se pensaban vacunar. A esta altura, aquí en Villa Constitución, ¿eso se superó o todavía quedan personas con desconfianza que deciden no vacunarse? Hay muy pocas personas, muy pocas personas. Afortunadamente están llegando cada día muchos para recibir primera dosis porque se han convencido que es la única manera de salir adelante de esto con la vacuna. Lo que sí, lamentablemente, no le podemos dar opción de que elija tal o cual vacuna, sino que le damos la posibilidad de lo que tengamos en existencia poder aplicarlo. Lamentablemente esto es así. Pero bueno, la cuestión es que se vacunen todos, después veré si se autorizan para entrar a un país o a otro, si podemos viajar o no podemos viajar. ¿Me escucha, Doc? Sí, sí, ahí lo escuchó. Bien, pensé que se había cortado. Doc, ¿alguna otra novedad? No, Víctor, decirles que seguimos con la vacunación, seguimos trabajando con el hospital, buscando soluciones a distintos temas. Así que bueno, esperemos que esto en algún momento pueda decirse ya la pandemia está más controlada y podemos empezar con temas más normales de este hospital. Ojalá, ojalá. Doc, un abrazo grande. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor, y disculpas por las cuestiones tecnológicas que siempre nos llevan y nos traen con estos diálogos. Sí, sí, escapan a nuestra voluntad. Muchísimas gracias, Doc. Sí, tan bueno. Un placer.